¿Qué es ARK? Es como jugar con orangutanes a un juego de monos en calidad Playstation 1, tío. El ARK es... Le ha contestado al Chocas con su opinión sobre el juego favorito de Nexus. Y creo que Nexus ha sido bastante... Por un lado condoscendiente, pero por otro lado ha tirado factores. Nexus ha tirado factores. Vamos a ver cómo le ha contestado el bueno de Nexus al bueno de Chocas. Aquí lo estáis viendo ya. Y le dice Nexus tanto. A ver, no es un juego con mejores gráficos del mundo, pero sí por casualidad. Vio la perspectiva de alguien que lo tenía como en low. Entiendo que diga eso. O sea, lo primero, un poquito calmando las aguas, ¿no? Pero aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Cómo en low, en medium, en high y en epic, pues los gráficos cambian considerablemente. Obviamente también. A ver, ¿qué es lo que siempre? Que cada uno tiene que jugar a lo que su PC le pueda permitir, ¿vale? Eso es impepinable. Mi PC no puede permitir ni low, ya os lo digo yo. Así que por eso me tenéis que ayudar. Para tener un PC de la NASA, leches. Y poder jugar al arco con esta gente. Pero bueno. Dicho esto. Ejemplo de Nexus al comentario. De Chocas. Pero es que hay más. Hay más. A ver si lo puedo ver. Porque se me ha descuadrado. Y lo tenía preparadico. Mira los ojos del Chocas. ¡Sos ojos lindos! Ahí, ahí lo tenemos. Chocas le responde. Chocas le responde a Nexus. El problema es que el rendimiento es bastante malo con gráficos altos. Entonces, lo que sube, baja. Te digo lo mismo. Aldead. Te digo lo mismo. Sería que Aldead. Señor, escriba bien. Súper buen concepto de juego survival. Con unos gráficos muy malos. Animaciones flojas. Rendimiento bastante malo. Y menús e interfaces pésimas. Lo de más, ok. Lo de animaciones flojas. Este no ha visto las animaciones de Código Ales. Porque si no, no diría eso. ¡Viva Código Ales! Y esas cosas. Pero bueno, no viene al caso. Rendimiento bastante malo. No sé a qué se referirá con rendimiento bastante malo. Porque el rendimiento es muy genérico. Es muy amplio el concepto de rendimiento. No sé. A que pueda haber lag. Decidme un juego donde no hay lag. Sobre todo cuando se juntan mucha gente jugando online. Menús e interfaces pésimas. Ahí yo creo que lo apoyamos todos. O sea, los menús y las interfaces podían ser muy mejorables. Ahí el propio Nexus ya lo ha dicho en muchas ocasiones. Incluso algo que se cambió en Arcadia. Que ahora la gente está echando de medios de menos en desafío. Son las interfaces. Que hacía Código Ales y su equipo. Pero bueno, tened en cuenta que desafío para los medios que tienen. Y para ser una serie, por así decirlo, que es la primera vez que se hace. Está bastante bien también. Y luego dice que es súper buen concepto de juego survival. Hombre, faltaría más. O sea, tienes un survival futurista con dinosaurios. Si eso no es un buen concepto, yo no sé qué puede ser un buen concepto. Lo que pasa es que dicen, no, si ya se lo dije al Death. Bueno, ya se lo habéis dicho al Death y a toda España y a todo el mundo. O sea, porque tú mismo subiste el TikTok ahí con esos dinosaurios que ni siquiera son de Aliexpress. Por ahí para un poco satirizar el juego. Y luego viene la contestación de Nexus con el ejemplo de los gráficos. Pero es que hay más. Hay más, porque la cosa no paró ahí. Chocas le vuelve a contestar al tuit de los gráficos y dice, sí, estuve viendo vuestros directos. Que se ven algo mejor que en Twitch. Ojo. Aquí ya metemos otro concepto. Aquí ya metemos que en YouTube el ARK se ve mejor que en Twitch. ¿Esto verdaderamente es así? ¿O es porque en general en YouTube cualquier juego se ve mejor que en Twitch? Porque Twitch también chupa recursos, por así decirlo, del PC. Ojito, que aquí puede ser otro concepto y otra historia que nada tiene que ver con el ARK en sí, ¿vale? Es cierto que se ve mejor. Pero siguen siendo gráficos que en cuanto a diseños no me gustan nada. Bueno, aquí ya he suavizado. Gráficos que en cuanto a diseños no me gustan nada. Esto es aceptable. Es una opinión. Es opinable. Pero de gráficos que en cuanto a diseños no me gustan nada a juego vomitivo, creo que hay una amplia diferencia. O sea, aquí el mensaje que dice Chocas se ha suavizado bastante. O sea, claro, como ahora está interactuando con el propio Nexus, el mensaje cambia totalmente. Ya no es un mensaje tan agresivo para decir que el juego es vomitivo. Ahora dice que el juego en cuanto a diseños no le gustan. O sea, que eso es una opinión respetable. O sea, lo que no es respetable es que diga que el juego es vomitivo. Porque está faltando al respeto a mucha gente que le gusta el juego, a los propios jugadores o incluso a los propios creadores, etc. Y si eso le suma a las interfaces, que es lo que hemos dicho, que las interfaces son un poco mech, ARK 2, si lo mejoran, sí probaré porque el juego mola. O sea, ya está pensando en ARK 2, que es lo que yo dije en el vídeo, que estoy marcando tendencia, que cuando reaccionó al trailer de ARK 2 se quedó sin palabras. Y que ARK 2 lo iba a jugar. Aquí ya está abriendo la puerta para jugar a ARK 2. Incluso, Nexus le vuelve a contestar. Ahora, en breve saldrá ARK Ascended, que es un ARK remasterizado con un Real 5. Arreglan todos los mencionarios, anteriormente pruébalo, igual te mola. Veremos cuando sale ARK Ascended y en ARK Ascended, que yo sepa, no se ha dicho nada de las interfaces. Porque el tema de las interfaces no es un tema puramente de motor gráfico, entiendo yo. Es un tema de diseño. Y que las cosas se vean en chiquito y que las barras de salud y las barras de los muslitos, la estamina, etc. Tengas que tener una lupa casi para verlo, no es problema del motor gráfico. Es problema de diseño. Yo soy diseñador. O sea, pónmelo un poco más grande, pónmelo con otros colores, colores que resalten. O pónmelos con un fondo. O no sé, o ábreme una Pokédex. O cualquier cosa que se te ocurra. Pero el tema gráfico es una cosa y el tema de las interfaces es otra. O sea, que no me lo mezcléis, por favor. Que ese es el tema. Que también... Aquí ha habido un claro... Ha reculado Chocas. Chocas ha reculado y ha dicho, oye, no es lo mismo lanzar un mensaje incendiario que estar hablando con Nexus. No es lo mismo. Y decir que el juego vomitivo al juego tiene unos gráficos que no me gustan. No es lo mismo. Que bienvenido sea esa rectificación. Una rectificación muy al estilo Chocas. Que no va a decir claramente que se ha equivocado. Que no tenía que haber hecho esas declaraciones. Pero bueno. Que tiene ganas de jugar ARDOS. Que con Nexus tiene buena onda. Eso ante todo. Y que estaría bien. Solo faltaría una cosica. Que es, si ha ofendido a la comunidad de los arqueanos y a la comunidad de jugadores de ARD. Pedir disculpas. Es lo único que le falta a Chocas. Pedir disculpas. Porque ha utilizado palabras muy gruesas. Palabras muy duras. Como que es el peor juego de la historia. Como que es vomitivo. No sé qué. ¿Vale? Solo eso. Creo que aquí está muy bien Nexus. Además siendo como muy educativo. Diciendo, oye, mira. Pasa esto con el tema de los gráficos. Se va a arreglar, etcétera. Pruébalo. O, y claro. Cuando... Al final termina diciendo, fíjate. Pasamos del peor juego de la historia a el juego mola. Si esto no es una rectificación de pasar del peor juego de la historia a que el juego mola. Si no es una rectificación, ya está. Te lo aceptamos, Chocas, como rectificación. El juego mola. Ya está. Te lo aceptamos. Nada más. Chavales, ¿qué opináis vosotros? Espero vuestra opinión en la cajita de comentarios. Un buen like. Siempre ayuda a suscribiros si no lo estáis. No olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!